Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando el ejercicio 1-4 lésico de la EBAU de lengua de la región de Murcia de junio de 2021. Tenemos que definir el significado que tienen en el texto que hayamos elegido para hacer los otros ejercicios de comunicación escrita las cuatro palabras que aparecen subrayadas. En general, se puede decir que aquí tenemos la fórmula para elaborar nuestras definiciones. Lo más importante sería comenzar a definir con la misma categoría gramatical de la palabra, a excepción de adjetivos y adverbios. Así los sustantivos se empiezan a definir con otro sustantivo, los verbos con un infinitivo, los adjetivos con el relativo que y los adverbios mediante una frase explicativa. En todo caso lo que no debemos hacer es definir una palabra por lo que no es, ni mediante vocablos de su familia léxica, ni emplear expresiones coloquiales u orales, ni limitarnos a colocar un único sinónimo. Estas son las cuatro palabras subrayadas en el texto de la opción A de la EBAU de junio de 2021. Nos piden, pues, la definición de tres sustantivos y de un adjetivo. Saber esto es fundamental para realizar bien el ejercicio. Los sustantivos se comienzan a definir con un hiperónimo o sustantivo genérico al que se le añade una expresión específica. Y los adjetivos mediante un relativo que, más una expresión específica. Así, equidad sería la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece según sus méritos y condiciones. Elitismo, la actitud propia de los que tienen gustos apartados de lo común. Peyorativo, que manifiesta una connotación negativa de desprecio y o falta de respeto. Y homogeneidad, propiedad de lo que tiene elementos comunes. Ya hemos resuelto el ejercicio de la opción A. En la opción B hay más variedad, puesto que se incluyen dos verbos. Que son pavonearse y paliar. También está el sustantivo habituallamiento y el adjetivo monopolizados. Aquí está la fórmula para definir verbos. Aunque en el texto aparezcan en forma personal, tenemos que empezar a definir con un infinitivo. Así, pavonearnos sería presumir de algo que se ha hecho, paliar, disminuir la intensidad de algo negativo, habituallamiento, es la acción de proporcionar ayuda o comida, y monopolizados que están acaparados de forma exclusiva por un grupo de personas en el texto por el colectivo masculino. Ya hemos hecho también la opción B. Por último, hemos de saber que algunos adverbios también se pueden definir y que la definición se haría con una frase explicativa. Es el caso de los adverbios acabados en mente y de los de tiempo y lugar. En definitiva, tenemos que fijarnos en el significado de la palabra en el texto, en su categoría gramatical, evitar colocar un único sinónimo y evitar también palabras de la misma familia léxica. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.